En la provincia de Granmas se están desarrollando las asambleas de nominación de candidatos a delegados del Poder Popular. Más de 3.000 reuniones ocurrirán acá hasta el 11 de noviembre. Hasta la fecha se han efectuado 561 asambleas, es decir, han transcurrido 5 días del desarrollo del proceso de asamblea de nominación, se han efectuado 561 asambleas. Se han nominado un 32% de mujeres, un porciento que nosotros consideramos que es bastante aceptable, y un 19% de jóvenes. Este proceso de nominación tiene un carácter democrático y constituye un paso indispensable para el proceso de elecciones. Es el pueblo nominando a sus candidatos y las personas que mejor lo pueden representar en el barrio, en la circuncrición, y que después estas personas que hoy estamos nominando, que después de la nominación vamos a elegir el delegado de la circuncrición, van a formar parte de la asamblea municipal del Poder Popular. En ambientes favorables, los vecinos proponen a los candidatos, elegidos por su conducta y ejemplaridad, con posibilidades de representarlos ante el órgano de gobierno. Y ahí está representado a través de su delegado la voluntad del pueblo y el delegado de la voz del pueblo en esas asambleas para determinar, para aprobar, para decidir. Nomina así el pueblo de Granma a los candidatos a delegados del Poder Popular. Desde Granma sería María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.